Desde el servicio de farmacia del hospital de Sonzón, se informa que se ha cambiado el horario de atención a los usuarios, esto ante la alta demanda que presenta esta dependencia. Los días lunes y martes, el horario de atención es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua. Es miércoles de 7 a 5 en jornada continua, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche en jornada continua y sábados de 7 a 5 en jornada continua. Los domingos continuamos normal, sin prestación del servicio. Pues realmente el servicio farmacéutico tiene un flujo de personas muy alto todos los días y generalmente estas personas se concentran en la mañana. Entonces buscando que las personas que de pronto trabajan o puedan acudir al servicio en unos horarios más extendidos o de pronto más flexibles para disminuir el número de usuarios que tenemos en la mañana acá en la sala de espera del servicio. También pues en materia de la pandemia y por bioseguridad hacerlo y por reducir los tiempos de espera de las personas más que todo encaminado a buscar ofrecer un mejor servicio a los sonzoneños. El servicio de farmacia del hospital no hace entrega de medicamentos a domicilio. Este servicio es exclusivo para las personas mayores de 80 años que no cuenten con alguien quien le reclame el medicamento. Pues en este momento seguimos atendiendo con fichos, ¿cierto? Es importante recordar para las personas que reclaman medicamentos del convenio Sabiacoana de Sabia Salud, cargar siempre o mantener siempre el documento de identidad. Cuando vienen a reclamar medicamentos de otras personas traer el documento de identidad propia, el de la persona a la que le vamos a reclamar el medicamento, ¿cierto? Pues es importante recordarle a todos los usuarios del servicio farmacéutico y a la comunidad en general que tenemos horario extendido, pueden hacer uso de este horario, las personas que salgan de urgencias antes de las 9 de la noche pueden pasar al servicio farmacéutico, no dejar de pronto para pasar a las 9 en punto porque recordemos pues que esa ya es la hora de salir, dejan venir con un tiempito antes y por acá supera la orden lo que necesitan. Se recuerda que el horario extendido hasta las 9 de la noche es los días jueves y viernes.